Soy Adolfo Anton Bravo, soy el coordinador del taller de producción de periodismo de datos Explorando la desigualdad, este año es la tercera edición del taller en Medialab Prado Las dos ediciones anteriores han sido muy interesantes y en este hemos notado un avance cualitativo en los proyectos y también en cómo los periodistas estamos incorporando las herramientas de periodismo de datos a nuestro quehacer diario y también las interconexiones con otras personas de otras disciplinas que se sienten atraídas por el periodismo de datos y juntos conformamos proyectos más sólidos, más interesantes y con unas visualizaciones más consolidadas que en otras ocasiones Una cosa que estamos notando es que ha subido muchísimo el nivel en el último año Hay cada vez más periodistas a los que la programación no les suena a chino y cada vez más programadores que quieren trabajar con datos para mostrarlos a un público de lectores Entonces está ocurriendo esta unión un poco entre el mundo de periodismo y el mundo de programación que hace un año o poco más nos parecía tan difícil de conseguir El tema de la desigualdad es un tema que nos preocupa mucho y no somos la única organización que está trabajando en ello que está lanzando alarmas sobre el crecimiento desmesurado de la desigualdad con lo cual pensamos que era muy importante apoyar esta iniciativa de hacer algunos proyectos de investigación sobre la desigualdad en muy distintas dimensiones algunas no son directamente las que trabaja Oxfam pero son muy interesantes porque al fin y al cabo lo que interesa es que las personas seamos conscientes de que la desigualdad está creciendo y que es algo inevitable y que es algo que supone injusticias y que es algo que se puede solucionar Soy Fernando, soy el coordinador técnico de este taller de periodismo de datos básicamente lo que hago es ayudar a la gente con cuestiones técnicas como limpiar datos o ayudarles a publicar su web o no sé, ayudarles con alguna gráfica o de dónde pueden incluso descargarse algún dato que haya que hacer algo difícil He aprendido que los periodistas están muy acostumbrados a escribir y a redactar y a sacar sus propias conclusiones, pero en el momento que están publicando en la web creo que se están perdiendo oportunidades de interacción y de mover a la acción y no están siendo muy conscientes de toda la gente a la que pueden estar llegando Entonces para el año que viene, para la cuarta edición, me encantaría que pudiéramos trabajar eso un poquito más con ellos al principio Me gustaría añadirle la parte de la visión del usuario final porque ahí se están perdiendo oportunidades de participación y de transformación de la realidad Mi parte consiste en ayudarles especialmente en la parte de la producción de los mapas en general los mapas, que sean un poco adecuados a lo que quieren contar en que escenifiquen realmente cuáles son estos problemas de desigualdad y es una parte más bien finalista El proyecto El asilo en la Unión Europea, un derecho desigual tiene el objetivo de poner de manifiesto las diferencias que se dan a la hora de acceder al derecho de asilo en la Unión un problema que está causado por la falta de homogeneidad la falta de un sistema común de asilo en la Unión Europea Nuestro objetivo es crear una página web que estará dividida en cuatro secciones Por un lado estarán disponibles visualizaciones de datos en forma de gráficos interactivos datos extraídos de Eurostat Por otro lado tendremos entrevistas a personas expertas de varios países y también una explicación más en detalle de la normativa actual de la Unión Europea y por último una herramienta interactiva para que los usuarios de la página web se puedan poner en el lugar de las personas refugiadas Nos gustaría que esta página web tuviera repercusión no solo por parte de medios de comunicación sino también por parte de organizaciones del tercer sector que trabajan en el ámbito del asilo y que sea una herramienta de sensibilización para toda la sociedad Nuestro proyecto trata de sensibilizar a la población en general sobre la importancia de las desigualdades sociales en salud sobre cómo el modo en que vivimos o las condiciones en las que vivimos pueden afectar a nuestro estado de salud Nuestro proyecto consiste en hacer una página web que tenga un componente lúdico, un juego con el que la gente se pueda entretener y aprender y una parte más de exploración de los datos Los promotores del equipo somos tres que venimos del ámbito sanitario y finalmente acabaron integrando el equipo varias personas de diferentes profesiones un equipo multidisciplinar con periodistas, con programadores, etc. y que entre todos sacamos el proyecto adelante Hemos intentado explorar la trata de personas sobre todo la trata sexual Estamos buscando qué es lo que influye a la trata si es el marco legal de un país donde hay más víctimas de la trata si es que este país es más rico o, porque también es importante decir, que algunos países identifican a las víctimas de trata mejor que los otros El objetivo del proyecto es analizar cómo afecta la legalidad, el marco legal, a la trata de personas y a la prostitución Lo hemos hecho analizando unas bases de datos y además haciendo entrevistas a gente de la calle y a diferentes organizaciones En el equipo somos tres periodistas y dos analistas de datos y cómo queremos presentarlo es a través de una web interactiva en la que el usuario pueda entender un poco con los datos que hemos analizado los diferentes titulares que hemos sacado con el análisis y con las entrevistas para que también la gente pueda ver la dificultad del grado de la obtención de esos datos que es muy difícil porque es bastante opaco y que además se puedan enterar de primera mano de un problema que existe actualmente Este proyecto es sobre la diferente esperanza de vida que podemos encontrar en varios barrios de Madrid Hemos escogido Goya y Orcasur y en tan solo 13 kilómetros de distancia tenemos unos 8 años de diferencia de esperanza de vida Nos pareció un dato interesante a bucear en él y ver el porqué y es lo que estamos haciendo aquí con el equipo que es multidisciplinar tenemos sociólogos, generadores de mapas, un fotógrafo, también extractores de datos, analistas y periodistas de datos La forma que lo vamos a presentar el proyecto es a través de una web que va a ser un reportaje multimedia donde vamos a meter textos gráficos con los datos, fotografías, tenemos vídeo también y a lo mejor hasta tenemos una página de cómic y un pequeño documental sonoro Soy Adrián Blanco, estoy en el proyecto de radiografía de la sanidad pública y estamos intentando hacer un análisis de cómo está el sistema sanitario español En un principio comenzamos desde una perspectiva muy ambiciosa intentando cubrir todas las perspectivas posibles del sistema sanitario hemos presentado varias solicitudes de acceso a la información las cuales no se han denegado, entonces hemos tenido que concretar un poco más el proyecto En este caso estamos mirando a través de diferentes indicadores cuáles son las principales desigualdades en España las principales desigualdades sanitarias en función de la comunidad, de la provincia y de la área sanitaria en España y estamos encontrando que hay sobre todo diferentes provincias o zonas en España áreas sanitarias en las que se invierte menos en comparación con la medida o la mediana y en las que la percepción de la cobertura sanitaria es peor y donde estamos encontrando también varias diferencias entre, por ejemplo, indicadores como número de camas por habitante, número de hospitales a los que tienen acceso y luego por otro lado estamos intentando montar una base de datos en la que estamos recopilando los puntos negros del sistema sanitario español en la que aparte de la recopilación que hemos hecho daremos carta abierta a quien quiera colaborar a contarnos sus experiencias y los problemas que ha tenido con este sistema Mi nombre es Olaya Arhueso y dirijo el proyecto Mapa del Poder Femenino un proyecto con el que tratamos de poner de relieve que a pesar de que las mujeres somos más de la mitad de la población española sin embargo no accedemos a los puestos de responsabilidad en la medida en que nos correspondería En este trabajo analizamos áreas como la política, la economía o la justicia y así descubrimos, por ejemplo, que partidos como Ciudadanos o el PP apenas cuentan con mujeres en su ejecutiva a pesar de que ningún partido político presenta mujeres a la candidatura a la Moncloa Por ejemplo, también descubrimos que los nombramientos discrecionales limitan el acceso de las mujeres a tribunales como el Constitucional o el Supremo a pesar de que las mujeres dominan en la carrera judicial o por ejemplo, que a pesar de que las estudiantes universitarias suponen el 54% sin embargo, sólo hay una rectora en las 50 universidades públicas de España Uno de los objetivos que buscábamos además con este trabajo era averiguar dónde se situaba España en el ámbito internacional se lo estaba haciendo mejor o peor que los países de su entorno Hay que decir que a pesar de que en España tendemos a autoflagelarnos sin embargo, en este ámbito lo hacemos bastante bien en la mayor parte de los parámetros que hemos medido estamos en la media de los países de nuestro entorno y en muchos casos por encima aunque de todas formas hay todavía mucho que mejorar porque como nos ha dejado claro esta crisis los derechos cuesta mucho ganarlos pero se pierden muy fácilmente Y el último objetivo que buscábamos con este trabajo era desvelar o averiguar si las cuotas son un mecanismo que funciona para garantizar la presencia de las mujeres en los ámbitos de poder y hemos descubierto que incluso organismos tan poco intervencionistas como puede ser el Foro Económico Mundial abogan ya por la utilización de este mecanismo de las cuotas para garantizar que las mujeres estén en este caso en el mundo de la empresa en puestos de responsabilidad Y llama la atención en España que un partido como el PP a pesar de que este mecanismo funciona y de que el propio partido se postula o se presenta a sí mismo como un partido que defiende la igualdad de la mujer Sin embargo ha recurrido todas y cada una de las leyes que se han presentado en España y que garantizan la igualdad en las listas electorales Sin éxito por cierto Hola me llamo Laura Estoy participando en el proyecto sobre la ley de dependencia Somos un grupo de cuatro periodistas especializados en el tratamiento de datos y lo que intentamos hacer es una radiografía de cómo se está aplicando la ley y de las diferencias entre los diferentes territorios de España Vamos a presentar todos estos datos en un único microsite Esto ha sido un punto de partida a partir del cual queremos seguir trabajando y ampliando el trabajo que hemos hecho hasta ahora Las brechas es un proyecto un poco distinto a los demás sobre el acceso a la información como desigualdad Entonces lo que quiere es dos cosas Primero poner en contexto la libertad de prensa en el mundo y en segundo lugar destacar tres casos que han sido silenciados por los medios españoles para hacernos ver que aunque España sea una democracia y tenga un nivel de libertad de prensa adquirida pues tiene casos que son silenciados por el sistema de los medios Hemos querido representar todos estos datos esta desigualdad en cuanto a la libertad de prensa en una infoexperiencia y entendemos la infoexperiencia como una instalación en la que se presentan los datos de manera 3D, real y la gente puede interactuar con ellos incluso influir en el estado de la instalación y de los datos Gracias por ver el video